¡Soy, señoras y señores! ¡Ciego García! Pesar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en ese ser hermoso que te has convertido Tal vez no sepa que yo me levanto por ti A veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es siempre entregarte mi bendición Como si de arriba me entierran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor, no crezcas más ¡Consentimiento! Señoras y señores, aquí está el número uno de todos los tiempos ¡Pesar que te cargaba en mis brazos el día de ayer! ¡Consentimiento! 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 Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en ese ser hermoso que te has convertido Tal vez no sepa que yo me levanto por ti A veces si te falta algo no puedo dormir Que me asista como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es siempre entregarte mi bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Y que siga, y que siga la joa, que siga la melanda Porque esto dice dale Manitos arriba, manitos arriba Con sentimiento, con sentimiento Así como lo hacen Y a donde son Ganceo, Ganceo presente Manitos arriba de las chicas de Ganceo Ahí, todo, todo Aguante Salí exquisita de piel arrugada De cabellos blancos que adornan su cara Es una estampita que llevo ahora va Y mi madrecita se la quiero mucho Y la viva Dios la conserre bonita Todas estas poemas les salen de mi alma Y los bendiciones, muchas bendiciones Para mi viejita Damele un besito, damele un abrazo Un amor sincero que brote en el alma Y des de quererlas y brote en el alma Y des de quererlas y brote en el alma Para que no tenga después que llorarlas Con sentimiento Para todas las madres presentes Un saludo enorme El homenaje de Diego García para todas Y con todo el sentimiento se le vamos a regalar Para la mamá del petiso Span Que se ha venido a la fiesta Aquí está Un saludo Y para todas las mamitas presentes Un viejo amigo que dijo un día Ella es tu madre y debes de quererla Ella te ha llevado muy dentro de su alma Te llevo en su piedra, te arrolla en su brazo Debes de quererla con toda tu fuerza Tanto sufrimiento y tanto desvelo Hay que valorarlo, hay que valorarlo Hay que comprenderlo, es tu madrecita Damele un besito, damele un abrazo Un amor sincero que brote en el alma Debes de quererla, debes de quererla Debes de quererla, debes de quererla Lucha para que no te haga después Y que siga la joven papá ¡Bóndale! 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 La gente de las Breñas, presente ¡Cancedo, Pinedo! ¡La gente del Palmar! ¡Para los amigos gandines! ¡Ahí vamos! ¡Esto es gola! ¡J lang! Para la gente de Villa Ángela ¡Para ustedes mis amigos! ¡Vamos Villa Ángela! ¡Vamos Chaco! Para toda la valla del Chavodía Y la gente del Palmar que se ha venido Mira como lo baila Eso Linda noche, linda fiesta Y vamos las palmas arriba Vamos, sigue, 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 sigue Esta es fiesta, esta es fiesta Se ha colmado la pista de bailarines Toca Diego García Palabos Ya van para los dos años que alrededor de tu rancho Doy vueltas como el carancho que una polla anda buscando Y así nomás me estoy quedando triste, solo y desdichado Sin pincha pa' mi recado y mucho con que taparme Y usted baila no quiere amarme Pucha que soy desgracia ¡Yi, i, i! ¡Oiganá! ¡Ariba los corazones! ¡Así se baila, así se baila! ¡Oh, don Medina! ¡Para ustedes, para ustedes! ¡Grandes bailarines! ¡Esa! ¡Dibuje, dibuje, dibuje! ¡Vamos a el infierno presente! ¡Buenas noches! ¡Epa! ¡Sigue! ¡Aguante corazón! ¡Para los que se han quedado solitos! ¡Para los que se han quedado solitas! ¡Para los que hoy están tomando por un amor! ¡Para todas las ingratas! ¡Un saludo enorme! ¡Eh! ¡Y ya no me hace falta! ¡No me hace falta! ¡No me hace falta! ¡Haz, tu amor! ¡Es tu amor! ¡No me hace falta! ¡Haz, tu amor! ¡¡ too amor! Al saber que me bailaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libero de mis cadenas No me hace mal, amor Espero que así me entiendan Si un día lloré por tu amor Si un día lloré por tu querer Ya no me importa, no vuelvas ¡Esa! ¡Lleno total! ¡Lleno total! ¡Vamos! Señoras y señores Aquí estamos Está tocando Diego García Estamos en Charanta ¡Ai va! ¡Ai va! Para todos, para todos, para todos Para los colegas músicos Para ustedes, ahí que están presentes ¡Ai vamos! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! ¡Qué bueno que son los bailarines! ¡Oh, chiquita! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Venalo a Saúl! ¡Lo baila! ¡Lo baila Saúl! ¡Bailamos! ¡Aguante los bregas! ¡Presente! ¡Así me gusta! ¡Oh, que a Diego García ¡Y la joda sigue! ¡Ahí vamos! ¡La gente que se ha venido del Pinedo! ¡La gente que está en el Cancedo! ¡Presente! ¡Ahí vamos! ¿Hay aplauso o no hay aplauso? ¡Aonde están fuertes los aplausos! Muchísimas, pero muchísimas gracias Ahí está, qué lindo Voy a mostrar un regalito que he recibido hoy Un amigo Para quedar bien Saúl Nos hizo este regalo Así que muchas, pero muchas gracias Raúl Rubén Rubén Saúl Mirá vos Nos hizo este regalo ¿No? Que lo vamos a vender Lo vamos a usar De ahora en más Así que voy a pedir un fuerte aplauso Para este gran amigo Don Saúl ¿Sí? Pueden ser Fuertes los aplausos No es porque me haya regalado Sino porque haya tenido Ese gesto ¿Sí? El gesto Es lo que vale Quizás Acá Haga mucho significado ¿No? A lo mejor sea por el fanatismo De Diego García Sea por la amistad Sea lo que sea Para nosotros Es un gusto De conocer gente Como Saúl Como el petiso Span Como toda la familia ¿Sí? Como toda la familia Que siempre nos reciben Muy pero muy bien Así que muchas gracias A todos Gracias Saúl Hermano Rubén Saúl Muchas gracias Te llevamos en nuestro corazón ¿Eh? Ahí está Por allá anda Bueno Anda bailando Muchísimas gracias Señoras y señores Gracias por el respeto Gracias por el cariño Y a seguir escuchando Diego García Aquí está El artista furor De todos los tiempos Tiene nombre Se llama Diego García Para vos No se confunda A Saúl le gustan las mujeres Allá anda abrazando ¿Verdad? Aguante Si yo volaría Como esa paloma Yo volaría Buscar ese amor Le pediría a las nubes Que me dijeran Que me dijeran Que me dijeran Y todos los caras del amor Te dejaré Si yo volaría como esa paloma Yo volaría en busca de su amor Le diría a las nubes Que me dijeran dónde estabas tú Fuimos felices sin separarnos Fue testigo el cielo, río y mar Solo quedaron recuerdos De aquel amor tan lejano Y rellonaron tan lejos Y allá hasta el amor Vuela, paloma blanca, vuela Díselo tú Que volveré Dile Que ya no estarás más sola Que nunca más Te dejaré Y ahora que sigan Aguante todos Tocante en vivo El artista jugador Diego García Tengo las manos partidas De tanto hacer ladrillos Se va metiendo en mi sangre El barro del pisadero Hay días que me dan ganas De abandonar todo desde suelo Cuando viene un temporal Se me hace agua un sueño Y la bronca que me da Cuando algunos funcionarios Vienen queriendo comprar ladrillos Y encima les piden que le hagas precio Ellos presumen de sus casas Y hablando de inversiones De nuestro pueblo Pero jamás se dieron cuenta Que se han hecho con mis esfuerzos Y yo apenas tengo un rancho Para decir Aquí me muero ¡Sapucay, sapucay, señores! ¡Bien santiagueño! ¡Oh, tiene que ser! ¡Como lo dijo un amigo! ¡Adiós! Diego García está tocando ¡A pista llena, pista llena! ¡Adiós! 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 ¡Sigue! ¡Aguante! Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas Pal, 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 pal Mirá la camarógrafa ¡Tengan las palmas! Ahí está Todas las palmas ¡Eh! 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 Sonido Norte ¡Seis años! ¡Juntos todos ustedes! ¡Y le cantamos! ¡Le cantamos! Me contaron mis amigos Que te vieron llorando Pregúntalo Yo me acuerdo de ti Me contaron mis amigos Que te vieron muy triste Muy sola Sin saber a dónde ir Y a pesar que no te reías Que tú te burlabas Cuando yo te amaba Y a pesar que no te reías Que no te burlabas Cuando te quería Porque llora la niña Niña caprichosa Ay, ya nadie la quiere Ay, ya nadie la va a amar Porque es validosa Porque llora la niña Niña caprichosa Ay, ya nadie la quiere Ay, ya nadie la va a amar A pesar de ser hermosa Ay, ya nadie la va a amar Y sigue Ay, ya nadie la va a amar Y sigue Sigue la joda Sigue la fiesta Y aprovechamos que la gente En Sonido Norte Transmite en vivo Saludos para Tere Ibañe Para el amigo La Catu Para todos Los seguidores Del Facebook Ahí va Aguante, salta Aguante, salta Vamos todos Arriba la joda Papá Para el país Y para el mundo Sonido Norte Transmite en vivo Se llama Eliseo Castillo Este hermoso chapatrín Una razón debe haber Para que lleves un hombre Seguro que fuiste un hombre Quiero honesto y servicial Os daba carta cabal Recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar Ponerle chapucay Ponerle chapucay Que se escuche Que se escuche Para la barra De los tacaños Aguante Santiago del Estero Vamos nomás La gente de Quimilí Ahí vamos Deportivo Alena Señores Un saludo enorme A todos los changos Muchas gracias Para todos Para todos Para el amigo Robertito More Ahí vamos Así me gusta Arriba los conoceres Para vos Roberto Chaserreta Hermano Santiago Ahí va Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas Brazos arriba Las palmas 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 Y ahora El grito Aguante Con sentimiento Con sentimiento Esa No me cambies por él Jamás Gracias a todos Por venir Esta bonita canción Es para todos Los seguidores De Diego García Ahí va Ahí va Se me termina La vida ¿Qué es? ¿Qué es? Esta Sin ti Mis días Son vano Y no la quiero Pensar Y si algún día Me faltas Mi corazón Se hace hielo Y si el destino Se acerca No me cambies por él No me cambies por él Sin ti Mis días son vanos Y la vida Tiene Sabor a él No me cambies por él No me cambies por él Casi te entrego el alma Y tú lo sabes Que te entrego también Gracias Hay amor Con sentimiento Con sentimiento Un saludito para Mirta Amor de Salta Para todos Con sentimiento Con sentimiento ¡Fuera! ¡Fuera! Este es Diego García Para todos Chalata Cancelo Pinedo Y todo el Chaco Para ustedes Siempre te veo Sufrir Cuando me hablas de él Porque yo soy Tu amigo Siempre le gustas Y tú lo sabes Muy bien Y si algún día Me faltas Mi corazón Se hace hielo Y si el destino Se acerca No la destruya No me cambies por él 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 Mira cómo se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Qué lindo Qué lindo Qué lindo Te dedico mi inspiración Chacorrión compañero Aunque tus voces Aunque tus voces Aún son de acero Está en señas de emociones También tiene corazón También tiene corazón Y si el destino No me cambies por él No me cambies por él ¡Vamos Chaco! ¡Y seguimos! ¡Y ahora que siga, que siga la joda! ¡Vecija la vuelta! ¡Agárrala, agárrala! ¡A la bicicleta! ¡Vale afloje Chaco! ¡Así se baila, así se baila! ¡Ai, vamos! ¡Qué linda fiesta, qué linda fiesta! ¡Mirá esa parejita! ¡Ansioso esperé que el sol falsamente se ocultara! Y que la luna llegara dándole paso a la sombra ¡Contra la luna, alumbre a la mujer, el que yo más quiero! ¡Te vendrá por el sendero! ¡Mi bien amada te espero! ¡No te asustes, compañero! ¡Sí, ya! ¡Y allá está Marcelito también! ¡Lo va dibujando! ¡Aprenda, aprenda a dibujar! ¡Vale! ¡Saludos para Gaby Váñez! ¡Aguante, Buenos Aires! ¡Para vos, Gaby! ¡Saludos! ¡Aguante! ¡Bravo! ¡La pucha, qué lindo! ¡Qué lindo cuando hay público! ¡Qué lindo cuando hay diversión! ¡La verdad que aparentemente nos hace sentir que no falta nada, che! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Nos ponemos muy contentos! ¿Eh? ¡Hermoso campo! ¿A dónde está la gente de Hermoso Campo? ¿Eh? También está, bueno, está Hermoso Campo Pampa del Infierno Se han venido también la gente de Pampa y por Aguazú, ¿sí? La familia Ibañez Lo estamos saludando por ahí a todos los amigos, ¿eh? Gancedo, Pinedo, Charata, Las Breñas ¿De dónde? Las Toldería Ahí está la gente de Las Toldería ¿De dónde es usted? ¿De dónde? Buenos Aires Lanús, Buenos Aires Bueno, ahí está ¡Qué lindo! La verdad, felicitaciones, Unido Norte ¿Eh? ¿A Tita? Bueno, a Tita La señora del Zapucay, eso, ¿no? Ella es la del Zapucay Bueno, la invitamos La invitamos a que venga a hacer el Zapucay después, ¿sí? Cuando usted guste, nos va Vamos a seguir, ¿sí? Sigue la alegría Sigue el ritmo Aquí está, señoras y señores Para que ustedes Hagan Zapucay Sonando a los cuatro vientos Suena para ustedes Aquí está, único en su estilo Diego García Para vos ¡Puede gritar si quiere! ¡Esa! ¡Que griten las solteras! ¡Que griten los enamorados! ¡Es que no se van a casar nunca todos! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! Allá en las tonterías de viejos aramirones Quedé prendido en el amor Con la India más hermosa Pero brava era la cosa Porque el dueño de la China Era un indio bravío Que la aguanta el desafío En la guerra y en el amor Para cobrarse su honor Para cobrarse su honor A justicia su envidia Quebrándose allí mi fe Y hoy llora mi chamamé Por aquella que era mía Y se quedó en las tonterías De nadas de un querer ¡Éntala! ¡Aguante todos! ¡Aguante todos! ¡Aguante la estaldería! ¡Ahí está! ¡Ahora ver a la estaldería que lo filma! ¡Ahí vamos! ¡Ahora mis amigos de lo fabuloso! ¡Un saludo enorme a todos los changos! ¡Aguante los muchachos! ¡Vamos! La gente en Santa Elena ¡Aguante los saludos! ¡Aguante todos los colegas músicos! ¡Aguante los muchachos! ¡Aguante los lunes! ¡Aguante los muchachos! ¡Vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Mirá cómo lo baila! ¡Mirá cómo lo baila! ¡Qué chido! ¡Qué chido con pechito! ¡Eso es lindo! ¡Oh, mi amigo el Chavo Díaz! ¡Ven a los muchachos! ¡Ven a los muchachos, compañeros! ¡Mirá cómo lo baila! ¡Seguere las grosas! ¡Gracias! 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 Y en un abrazo de hermano, que dedica este panchano, todo el calor de tu aprecio Tito Quilón fue el amigo, generoso es alquiereño Igualito la sojera, a veces partido peña, según lo maldito el dueño Señora, sí señores, así que estamos, trabajando a pista llena, está tocando Diego García Aquí en la escuela alemana, de Charanta Chasco, ahí vamos ¡Sí señor! Y esto no para, esto no para, sigue, sigue, sigue ¡Felito que lo baila! ¡A la amiga Alicia! ¡Ahí está! ¡Amiga y seguidora Diego García! ¡Corazón enamorado! Yo sé que en tu bar decires, lo que siempre necesitas Y en tus horas de vidas, a cuidarte con espero Sé que desde el cielo, aquel que todo lo puede Hace que en ti llegue, el milagro que necesitas Que ilumina tu sonrisa, haciendo realidad tu sueño Para vos voy a tocar, con todo mi corazón Trataré con mi acorrión, lograr de hacerte feliz Que te me aprecias a mí, por eso yo he querido Regalarle con cariño y con respeto Este chamamé que he compuesto Panchito, Panchito Abeldaño, por siempre amigo ¡Alele zapuque! ¡Zapuque! ¡Zapuqueadito! ¡Zapuqueadito! ¡Oh! ¡Medina viejo no va! Así me gusta, así me gusta Esto es alegría Esto es diversión ¡Ahí anda el coqui! ¡Oh, coqui, su señora esposa! ¡Ahí va! Los aplausos, muchas gracias Bueno, ahí está, qué lindo, eh Qué lindo cuando ustedes se divierten La verdad que nosotros a eso venimos Hacerlos divertir Y hoy vemos que todos se están divirtiendo Así que volvemos contentos, felices Volvemos y de poder estar nuevamente Aquí en este pedazo de suelo chaqueño Justamente en Charata Con todos los amigos de Sonido Norte Festejando sus seis años, ¿sí? Seis años de poner sonido en distintos eventos En distintos lugares Y de hacerlos divertir a todos ustedes, ¿sí? Porque el músico también depende mucho del sonido Si el sonido no está bueno La música del escenario no se puede apreciar Así que, felicitaciones al Sonido Norte Y que cumplan mucho Mucho, pero muchos años más Y por supuesto que sigan con esa Con esa gran profesión que tienen Porque aquí hay dedicación, ¿sí? Hay oído Hay mucha Hay mucha calidad Hay que tener oído para estar atrás de la consola Así que cada artista ecualiza Ya sea el folclore, de cumbia Y ustedes tienen que disfrutar de la mejor manera Así que, felicitaciones A este Sonido Norte ¿Sí? A Martín Cumpleaños a Martín Medina Bueno, ahí está Para Martín Medina el cumpleaños Seguimos entonces Señoras y señores Diego García está en el escenario Los bailarines están en la pista El show debe continuar Está tocando Tu Rey de Corazones Aquí en Charata ¡Siguen vivos! Y los que andan buscando un amor Los que han perdido un corazoncito ¿A dónde están? Para todos Aguante todos Con sentimiento, con sentimiento ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! Voy buscando un corazon Que en el verano se perdió Y no hay mas si dicen Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más me dijo Vendría con el alma Y no volvió ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! Y de ella apareció De pena Murió No busqué hasta debajo de la cama ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Siguen! ¡Siguen! ¡Ay, a vos! ¡Buena, trina! ¡Otra de los éxitos! ¡Está grabado nuestro último trabajo! Con sentimiento, con sentimiento mi amor Para todos los enamorados Le cantamos el amor Chabular y goldrinas por la vida Mensaje de amor en tu piel Era un pasal de largo esperado Y el frío del invierno encontré Este amor es tierra seriana Que sufre la sequía en su piel Como lluvia en el cielo Una gota no fue el mal hacer Golondrinas del verano Tráigame calor de amor A este invierno no le aguanto Necesito tu calor El amor es como ardida Cuando hay seres como yo Me atrapa lo que más quiero Soy esclavo del amor Y empezamos a despedirnos Señoras y señores Aquí está Desde siempre y para siempre Tu reino corazones Diego García Me dejaste a jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creer que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené de perfume Me llené de perfume de otro cuerpo Y probé la dulzura de otros labios Ay, no llené de perfume Y afortunadamente se acabó la azarera Y yo seguiré siendo Tu rey de corazones Que lo vamos, para comienzo tiene su final Muchas, pero muchas gracias a cada uno de todos ustedes Gracias Petit Cefana, a todo el staff de Sonido Norte, gracias Muchas, pero muchas gracias, gracias querido público Ojalá nos vamos a ver pronto Nos llevamos el mejor de los recuerdos Una vez más, dice Empecé a recorrer otros caminos Y bebí arredado en otros brazos Me llené de perfume de otro cuerpo Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo vencí a la naranja Y me arredo en la última partida En tus manos tan sola hay una carneta Y yo tengo la misma que tenía Y yo tengo la misma que tenía Y yo tengo la misma que tenía Ay, no lloré Y afortunadamente que te acabó la suerte Y yo seguiré siendo tu rey de corazones ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Hey! ¡Aguanten los corazones! ¡La contera de amor! ¡Gracias! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Hay un pedido! ¡Dieguito! ¡Hay un pedido! Dice que si no hacemos ese tema No nos paga Dice aquí el dueño de la fiesta Así que vamos Vamos con placer ¿Sí? Vamos con placer El tema Te me vas Te me vas ¿Puede ser, chau, chau? ¿Sí? Bueno ¡Ah! ¡Ya la tenía ya! ¡Ah, bueno! Ahora la conquista Ahora la conquista No la suelte No vaya a venir un comedido Y lo complete Bueno, bueno, ahí está Bueno, sí Regresé al pago He regresado a mi pueblo ¡Ah! Mirá vos No sabíamos que éramos famosos Recién nos estamos enterados Muchas gracias, amigo Eh, muchas, pero muchas gracias He regresado a mi pueblo Dice Con ese tema se hizo famoso Dieguito Dice aquí el señor Bueno, muchas gracias, eh Gracias por los elogios Muchísimas gracias Bueno, vamos con el tema Que nos pide el petiso primero, ¿sí? Después vamos a Con placer, ¿sí? Nos pide condena de amor también Así que ¿Ya no hay tiempo? ¿No hay tiempo? Bueno Elegínos Te me vas entonces Nos ponemos románticos Señoras y señores Aquí está Diego García ¡Eta! Metele plomo Metele plomo Románticos para ti Que viva el amor Que viva el amor Esto nos hace acordar Cuando habíamos llegado Por el Palmar Cuando le metían Globo Los chamos En la procesión De San Roque Ahí hemos llegado Lindo recuerdo Con la conciencia Sola conversé Tratando de entender Lo que pasó Hasta la última gota Que lloré Y le dijo a mi alma Que se equivocó No sé qué estaría pensando Yo no sé Cómo pude Con mi brazo Traicionar Con mi respostadera Sin que paré Y ahora Como un loco Pregunta A ti ¿Quién te invitó A mi corazón? En edad Y así no más Sin avisar Tu vaso sinquilosa De un ladrón Robando Que venía A su lugar ¿Quién iba a imaginar Que tu ilusión? Era jugar conmigo Y nada más Por eso no pretendo Tu perdón Pero ahora Tú yo mismo Te me das Amigos y amigas Muchas pero muchas gracias Nos llevamos el mejor En los recuerdos Para todos los niños Un saludito enorme A todos ustedes Adiós A la familia A la familia A dar el paso Y dice Con la conciencia Solo comencé Tratando de entender Lo que pasó Hasta la última boda Que lloré Le dijo a mi alma Que se equivocó No sé No sé qué estarías Pensando Yo no sé Cómo pude Con mi brazo Traicionar Me iré Y me irá Y me irá Sin que me iré Y ahora Como un loco Pregunta A ti Que te invito A mi corazón Que te invito a mi corazón Que te invito a mi corazón Pero ahora tú y yo mismo Te invito a mi corazón Te invito a mi corazón